les da la más cordial bienvenida a esta jornada de capacitación docente cuyo nombre es el contexto universitario ante la nueva normalidad en su periodo 2021, en el otoño del 2021. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, recordarles que esta jornada ha sido preparada para todos ustedes porque evidentemente es nuestra tarea el estar actualizados, el estar dentro de un contexto pues de nuestra tarea universitaria pero ante un fenómeno mundial que tiene que ver con nuestra salud, con nuestra seguridad y con nuestra vida. Esto ya lo hemos platicado desde un principio cuando nos habló el doctor Eric de la comisión del NIC, cuando nos puso en contexto cuál era la situación que estábamos viviendo todos y que definitivamente ha sido un momento difícil para la humanidad, para México, para Tlaxcala y no menos para la comunidad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El día de ayer hicimos un repaso desde una óptica, desde una perspectiva de la ética, de cómo tratar este fenómeno que bien lo había comentado el maestro Edgar, ha sido un fenómeno que ha entrado a nuestras casas, que ha generado nuevas perspectivas, nuevas necesidades y por supuesto nuevos códigos de comunicación, de ética y de conducta. Esto llevado a las aulas nos lleva a nuevas responsabilidades y a fijar una postura definitivamente como docentes ante un fenómeno de tipo tan dramático, de consecuencias tan fuertes como lo es el SARS-CoV-2. Hoy en día tenemos la presencia de un personaje de la educación, un ícono de la educación que nos va a hablar ahora de cómo la didáctica es una opción para ir más allá de la inclusión de tecnologías digitales. Esta forma de repensar la universidad va a recaer en la persona del doctor Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales, el cual tengo el gusto de presentar. Es doctor en pedagogía por la facultad de filosofía y letras de la UNAM. Sus estudios profesionales los realizó en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, donde se graduó como maestro de segunda enseñanza en la especialidad de pedagogía y técnico en educación en 1974. Ingresó a la UNAM en 75 y en 79 obtuvo por concurso abierto el nombramiento de investigador asociado a de tiempo completo en el Centro de Investigación y Servicios Educativos. Desde el año de 1987 ingresó al ESNIT y desde el año 2000 ha sido asignado en el nivel 3. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Asociación Francofón Internacional de Research and Science de la Educación, con sede en París, del Consejo Consultivo del Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional 3 de febrero en Buenos Aires, Argentina. Es doctor honoris causa por tres instituciones. La primera, el Consejo Superior de la Universidad Nacional Lomas de Zamora en Argentina en el 2008, la Universidad de Colima en el 2009 y la nuestra, la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el 2010. Ha publicado diversos artículos, libros, capítulos en diferentes revistas de la UNAM y en otras entidades educativas como ANUIES, OAM, la UPN, la Universidad de Colima, de Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y, entre otras, en editoriales prestigiadas de México, Argentina y España. En revistas especializadas, reconocidas e indexadas en México, Argentina, Uruguay, Italia, España, Chile, Brasil y Colombia. La trayectoria es amplia, es probada. Su trayectoria nos da la suficiente confianza y autoridad a él para hablarnos de un tema tan difícil, tan profundo como es el momento en el que vivimos y que tenemos que repensar a la universidad. Dejo el micrófono al doctor Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales. ¿Quién hará uso de la mola? Adelante, doctor. Muchas gracias, Edgar. En primer lugar, un saludo a todos los colegas universitarios que en este momento acompañan para esta reflexión conjunta sobre el tema de la universidad, la universidad en un contexto que la está obligando a cambiar y, por otra parte, el uso necesario de tecnologías digitales, que no digo que sean la alternativa, sino que se han convertido en la opción que tenemos de alguna manera para trabajar con nuestros estudiantes. No seamos insensibles a que, mientras nosotros docentes nos ha costado un esfuerzo, porque no lo voy a negar, nos ha costado un esfuerzo poder tener un soporte digital y un espacio en nuestra casa destinado para esta actividad con los alumnos. Los alumnos, en primer lugar, no necesariamente están en su casa. Algunos se han trasladado de alguna ciudad a donde están conectándose tecnológicamente. En segundo lugar, no siempre son el único hijo. En la casa hay otras condiciones. En general, no tienen un estudio para poder realizar el trabajo académico. Y, por otra parte, bueno, el equipo cuesta. Muchos de mis estudiantes se conectan a través de un smartphone. Un smartphone no es el mejor instrumento para trabajar en línea. Es un instrumento que nos ayuda, evidentemente. Y es mejor que no tener nada, pero no es el mejor instrumento. Y muchos alumnos no tienen los datos. Tienen que estar pagando permanentemente los datos para tener conectividad con nosotros. Lo digo porque entre las cosas que estamos observando en esta pandemia es profesores que le exigen al alumno estar con la pantalla prendida. Siempre los profesores tendemos a pensar mal. Y yo pienso que es momento que tendamos a pensar bien qué esfuerzo está haciendo el alumno. Y si encontramos alumnos, porque siempre hay alumnos que no están haciendo el esfuerzo, preguntarnos a qué se debe y tratar de encontrar un momento para preguntarle al estudiante a qué se debe esta situación. La primera cosa que estoy retomando es una idea de este autor del libro El naufragio de la universidad. Quisiera decir que este libro se publicó posterior al fallecimiento de este autor, Freitag, en los años 90. Y algo que me ha parecido muy relevante de este autor, además de su concepto de función civilizatoria de la universidad, es sostiene que la universidad en sus más de 100 años, sabemos que tiene cerca de 400, 500 años la institución, ha sabido transformarse de acuerdo a cada momento social. O sea, cada momento social le ha exigido a la universidad hacer adaptaciones. Y yo nada más quiero decir, el movimiento estudiantil mexicano del 68 fue un movimiento que tuvo impacto nacional. También hubo movimientos en otros países, en Venezuela, en Francia, etc. Hubo también movimientos estudiantiles. Yo me quiero referir ahorita al impacto que tuvo en el caso de México. Y en el caso de México, impulsó hacia que en los años 70 se empezaran a formular proyectos que realmente cambiaron la práctica pedagógica. El artículo que escribí antes de este, cuestionaba yo la palabra innovación. Porque yo decía, en Google Académico, encontré más de 300 mil artículos que hablan de innovación en la educación superior. Y si esos 300 mil fueran ciertos, entonces ya estaríamos en la educación superior de otra manera. Lo que vemos en la educación superior es que seguimos con clases expositivas, es que seguimos con planes de estudio llenos de contenido. Lo que pasó después del 68 es luchar porque el trabajo ya no estuviera solo centrado en el docente. Apareció el sistema modular, que hoy subsiste prácticamente en dos instituciones, la UAM Xochimilco y el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. Los sistemas, hubo otros. Los sistemas modulares lo que plantean es, el alumno aprende a través de diversas actividades. Las materias desaparecen del plan de estudios y este, el plan de estudios, se estructura por grandes temas. Pienso que ese es el gran reto que enfrentamos. Los alumnos trabajan con relación a un problema real, a un problema que existe profesionalmente en el campo en el que se están formando. En el caso de la UNAM, además de otros proyectos, que no quiero extenderme en ellos, apareció el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y el Colegio de Ciencias y Humanidades en el bachillerato planteaba con claridad que el alumno aprendiera a usar dos lenguajes, la matemática como lenguaje y el español, y dos ciencias, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y desde ahí empezó una reducción de los planes de estudio. ¿Por qué quiero plantear esto? Porque la pandemia ha sido algo que no solamente ha impactado a la universidad mexicana, está impactando a todos los sistemas educativos de todo el mundo. Y probablemente es momento de sentarse a repensar qué tiene que hacer la universidad. La universidad mexicana enfrenta otra situación crítica que no puedo dejar de enunciar. La pandemia hizo evidente varios de estos problemas que ya veníamos arrastrando. Honestamente, que yo esperaba que la Cuarta Transformación tomara el toro por los cuernos, en el sentido de que pensara realmente en una transformación de la educación superior y no en un maquillaje, como lo ha hecho en la Ley General de Educación Superior. En los años 90, Sheila S. Dr. escribió este libro sobre capitalismo académico. Ya en este libro, Sheila, lo que estaba de alguna manera planteando era la universidad se está empezando a regular con reglas del mercado. Y las reglas del mercado en la universidad es tú haces esto, yo te pago esto. Y de alguna manera, pienso que lo estamos viviendo en las formas como se han establecido proyectos como los programas de estímulos, el PRODEP, los cuerpos académicos, el Sistema Nacional de Investigadores, las acreditaciones, el CENEVAL, etc. De hecho, esto nos ha convertido a los académicos en personajes que buscamos obtener puntos como algo relevante. Y este obtener puntos, incluso también de la institución, porque la institución busca también obtener programas acreditados, tener cuerpos académicos acreditados, etc. Esto, de alguna manera, ha desplazado el estudiar cuál es el proyecto universitario y el sistema de formación. El modelo de docencia, más allá de que hablemos de modelo integral, humanista integral por competencias, más allá de eso, el modelo de docencia sigue siendo por exposición. El trabajo con los alumnos sigue siendo con planes de estudio, recargados de contenidos, con exceso de materias. Yo pienso que la pandemia nos ha mostrado que no podemos, aunque en las encuestas digan los profesores, si estoy cumpliendo con los contenidos, palabra absurda, porque no cumplimos con los contenidos. El que demos un repaso a los contenidos no significa que esos contenidos hayan sido objeto de aprendizaje del alumno. Ahí hay un problema. Y una relación pedagógica en ocasiones autoritaria. Si no prendes tu cámara, si esto, si lo otro, colocando al alumno siempre en una situación de tensión. Este libro acaba de salir, no lo he leído, la verdad es que lo bajé hace dos días a mi computadora. Este libro acaba de salir, me impresionó totalmente su nombre y su índice académica, la universidad bajo el imperio de la tecnocracia global. Este libro lo encuentran, este último libro que estoy mencionando, lo encuentran en línea si les interesa, lo pueden bajar porque es de acceso gratuito, de editorial TSEO, aquí ya no lo alcancé a colocar, pero evidentemente yo tengo el compromiso de leerlo. La impresión que me dio es que es una continuación del pensamiento que Sheila había de alguna manera establecido hace prácticamente 20 años. La universidad de hoy, y tengámoslo claro, ya no vamos a regresar a la universidad que había antes de la suspensión de actividades en marzo del año pasado, del 2020. Ya esa universidad desapareció. ¿Saben por qué? Porque también nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida personal, ya no va a poder ser como la que era antes de la aparición de la pandemia. La pandemia está cambiando todas nuestras formas de ser. Los tiempos personales de hoy son otros y las exigencias también van a ser otras. O sea, vamos a tener, aunque regresemos a una semipresencialidad, vamos a tener que establecer códigos de distancia, códigos de lavado de manos, códigos de uso de cubrebocas, nos van a exigir o no, nos van a pedir o no vacunas. En algunos lugares nos van a pedir vacunas, por ejemplo, para viajar al extranjero. No sé si esto todavía vaya a bajar más hacia adentro. Y de alguna manera, si afirmamos que la pandemia lo que hizo fue hacer evidente la crisis universitaria, una universidad que no está respondiendo a lo que demanda el siglo XXI, esto de alguna forma exige que la universidad replantee cómo se va a vincular con la sociedad. O sea, fíjense, cómo ahora no nos vinculamos con la sociedad, nos vinculamos con programas neoliberales, perdón que los califique así, SNI, estímulos, cuerpos académicos, acreditaciones, etc. Nos estamos vinculando solo con eso. Yo estoy súper espantado porque la ley de educación superior además plantea que se cree el sistema nacional de evaluación de la educación superior. O sea, cuando yo vi que los diputados aprobaron esto, estoy asustado. Yo digo, ese no es el proyecto educativo que prometía la cuarta transformación. Habría que regresar a repensar cuál es el proyecto de formación de la universidad. Necesitamos repensar, darnos tiempo para renovar los planes de estudio, para hacerlos más pequeños, para renovar nuestra docencia. La docencia universitaria, por supuesto, ya no es la misma. No es que ya no será. Ya no es la misma. Se logrará presencialidad controlada o semi-presencialidad. Dividir al grupo unos presentes, otros en línea o trabajando, lo que se llama híbrido. Y por eso me permití colocar esto del gobierno de Puebla, porque en realidad lo que yo veo es que la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, ni siquiera la nacional, es la única que ha subido a su página algo que llama modelo híbrido en el Estado de Puebla de Educación Superior. ¿Por qué me llama la atención y por qué les recomiendo el documento? Porque hablamos mucho de modelo híbrido, pero ¿saben qué? No definimos qué entendemos por modelo híbrido. No decimos por modelo híbrido queremos decir esto. Y este documento de alguna manera lo dice. Yo pienso que sigue faltando lo didáctico. Y la tecnología digital. La tecnología digital, yo diría, por favor, no se apantallen, perdón por la palabra, no se apantallen pensando que la tecnología digital es una especie de varita mágica que resuelve los problemas del aprendizaje. La tecnología digital en este contexto es solo una herramienta. Hubo un momento en que la herramienta era el pizarrón. Hubo un momento en que la herramienta era poder tener un libro. Hoy, la herramienta con la que vamos a trabajar en la educación, pero ojo, herramienta, no porque hubiéramos cambiado, voy a tomar este ejemplo, no porque hubiéramos reemplazado en los salones de clase el antiguo pizarrón verde que usábamos con gis a un pizarrón blanco en donde usábamos plumones, ya automáticamente por eso mejoraba el aprendizaje de los alumnos. O sea, la herramienta es herramienta y esto es un poco lo que quiero enfatizar. Si necesitamos manejar, ojo, manejar la herramienta, yo también necesitaba saber cómo presentaba la información en un pizarrón, pero no significa que la herramienta en sí misma sea la que genere aprendizaje. La tecnología digital responde a una evolución sin precedente en la historia de la humanidad y lo podemos ver en los smartphones. O sea, tenemos un smartphone de hace cinco años, pues ya es un smartphone que ahorita nos están diciendo ya nos está dando todas las funciones. Compramos una computadora hace seis, ocho años, la misma que yo tengo aquí presente ante ustedes. Empezó la pandemia y tuve que mandar que le actualizaran todo lo que le podían actualizar. y yo sé que esta computadora tiene una vida finita. Esto es, que va a llegar un momento en que me van a decir ¿saben qué? Su equipo ya no da más, ya no da para lo que las tecnologías están demandando. Este, los tiempos de innovación en la tecnología cada vez son más cortos y esto lo podemos ver. Hoy enseñémosle a un niño, este, una, un cassette donde se grababan antes, este, música, este, y el niño diría ¿y eso para qué es? Eso yo no lo necesito, lo puedo tener en un smartphone. Este, y una cosa importante que yo les diría, este, tenganlo claro con sus alumnos. Es distinto nuestra situación haber nacido antes de la revolución tecnológica digital que haber nacido en la revolución. La generación actual escolar y universitaria ya nació en ellos, en ella. Nuestros alumnos nacieron ya después del año 2000. Ya nacieron en un entorno digitalizado. Este, lo que significa que tengan equipos para su conectividad más allá del smartphone, que tengan datos, que utilicen el equipo para obtener información académica y para usarla en el aprendizaje, que se pueda emplear sin conectividad y sin equipos. Pero, tenemos un problema. La tecnología digital y la didáctica no se han encontrado. Y yo pienso aquí que en parte porque la tecnología digital se preocupa más por su autorreproducción. Esto es, yo he estado revisando últimamente las páginas de la SEP para ver la historia de los proyectos de educación digital en México y lo que encuentro es los tecnólogos se preocupan cada vez más en general ingenieros de ver qué tanto estamos adecuándonos a la nueva tecnología que está apareciendo, al nuevo tipo de tecnología. y entonces proponen capacitar a docentes en uso de plataformas, en aplicaciones, en uso de objetos de aprendizaje ya establecidos. Yo les voy a confesar una cosa, no he recibido, no he aceptado participar en ninguna de las capacitaciones, ni siquiera en la de manejo de Zoom. ¿Cómo he ido aprendiendo Zoom? He ido aprendiendo Zoom, trabajándolo y preguntándoles a mis alumnos y todavía hace dos días una de mis exalumnas me decía a ver profesor, si usted ve este YouTube de Zoom probablemente le ayude a hacer esta función. Yo pienso que no necesariamente y yo lo insisto mucho, no necesariamente necesitamos eso que llaman capacitación en plataformas. Creo que lo podemos aprender. Piensan que necesitan entrenarnos en el uso de Moodle, de Zoom, de Classroom. Classroom también lo empecé a usar, pero ¿saben por qué lo abandoné? Porque me pareció el modelo de didáctica tradicional, tradicional, más autoritario que haya existido, más allá que algunos de mis colegas lo aplaudan y les guste. Es mi percepción. Blackboard, MOOC, algunas plataformas recuerdan las prácticas de la didáctica tradicional. Y Google Educación ofrece más de 120 mil planificaciones y exámenes en línea, cosa que a mí me espanta. Esto es, entonces el docente dejó de ser quien intelectualmente concibe el trabajo con los alumnos para ser un aplicador de lo que las plataformas digitales le dicen. Me preocupa mucho que la tecnología digital y que los artículos que se escriben sobre tecnología digital, y eso me motivó mucho a escribir el artículo que es la referencia de esta conferencia, me preocupa mucho que se fundamenten en teorías instruccionales o en teorías de corte constructivista. ¿Por qué? Porque no se apoyan en concepciones didácticas, porque en México no hay equipos sólidos de investigación en didáctica. Quizá algunos grupos disciplinares, probablemente didáctica de las matemáticas sea uno de los que más destaca, pero México no es un país e incluso las facultades de educación tenemos este problema de no seguir trabajando con ello. Algunos mitos, algunos mitos que es importante trabajar, algunos plantean de los tecnólogos que con la tecnología se puede ofrecer algo personalizado, tan personalizado que esto es para Juan, esto es para Marta, esto es para María, de acuerdo a las condiciones que demandan cada uno de ellos. Yo digo una ilusión vieja, una ilusión enormemente vieja, porque ya en las máquinas de enseñar de los años 30 de Skinner del siglo pasado, en esas máquinas de enseñar ya existía esa ilusión, voy a dar en vez de lo que el maestro da que es generar a todos, voy a dar a cada alumno lo que el alumno necesita en el momento en que lo necesita. La tecnología actual por supuesto que es mucho más potente que las máquinas que Skinner hace casi 70 años estaba pensando. Que la información de la red es mucho mejor que una explicación que pueda ofrecer el docente. O sea, yo digo que la red nos ofrece mucha información, pero ¿quién nos ayuda a interpretar esa información? Esa probablemente va a ser la tarea del docente del futuro. ¿Cómo ayudamos a interpretar, articular, a vincular? O sea, yo pienso que son temas que vamos a tener que pensar. Que la tecnología digital coloca la educación en una innovación de frontera. O sea, ya porque estoy yo en Zoom, ya estoy en la punta de la educación. Yo pienso que no. Y además que hace más fácil el aprendizaje. Ciertamente para los alumnos la tecnología digital es más natural, pero aprender requiere esfuerzo. Y no es la tecnología la que hace que aprendan. que se puede abordar la misma cantidad de contenidos que en los planes de estudio actuales. Yo pienso que llevamos ya más de un año trabajando en línea y pienso que ya tenemos claridad que nuestra materia, los temas de nuestra materia no se pueden trabajar en la misma profundidad, en el mismo, de la misma forma. Incluso no se pueden trabajar todos cuando lo hacíamos en la presencialidad. A mí me preocupa un riesgo en educación superior. Yo tendría que pensarlo para educación básica, pero en educación superior me preocupa que se hagan aplicaciones que estén basadas en lo que se llama gamificación. Si ponen gamificación en Google les van a salir cientos de artículos y no sé si más de cientos de artículos pero esta gamificación por lo menos en los ejercicios que yo he hecho sobre ella lo que he encontrado es que infantiliza que crean acertijos de procesos de ensayo y error y el sujeto resuelve como ensayo y error pero no permiten no posibilitan en sí mismos la reflexión y el análisis que son necesarios para el aprendizaje yo digo que hay muy pocos trabajos que tengan una perspectiva didáctica pasa lo que me pasó con este trabajo valoración de una experiencia institucional de incorporación de tecnología que permanecen como informes internos porque en general yo lo que veo es que la literatura sobre uso de tecnología digital es ensayística es gente que piensa se podría hacer esto se podría hacer aquello pero no son reportes que tengan como referente de investigación un objeto empírico y que es muy difícil encontrar una perspectiva didáctica en estas cuestiones que no se limite a lo instrumental que aprendimos de esa experiencia tecnologías en el aula que debo aclarar fue seguir a varios grupos de la UNAM en donde se les facilitó a los estudiantes conectividad en las aulas se les facilitó que tuvieran una tableta y se trabajó con los docentes para que pudieran diseñar secuencias didácticas usando tecnología digital no puedo explicar aquí todo el resultado del proyecto porque el resultado como todo proyecto tiene cosas muy valiosas y tiene cosas que serían puntos a mejorar puntos a mejorar en el trabajo del empleo de tecnología digital pero ¿qué encontramos? quizá no que los docentes sino que algunos docentes fueron muy creativos en el empleo de tecnologías digitales para crear ambientes de aprendizaje probablemente sería un 15% del conjunto de docentes debimos de trabajar con más de 130 docentes sería un 15% de esos docentes que mostraron mucha creatividad en idear actividades con tecnología pero desde una perspectiva didáctica creando pero estos docentes nos decían ¿sabes qué? no puedo trabajar todo el programa con secuencias didácticas con tecnología digital porque el programa tiene demasiados contenidos y si quiero trabajar los contenidos tengo que acudir a la exposición que es un poco lo que de alguna forma me dice que cubro el programa pero ojo no necesariamente que logro crear condiciones de aprendizaje en el alumno algo que me pareció muy importante es los docentes en las entrevistas lo que salía con ellos es este denos tiempo para experimentar denos tiempo para ver cómo podemos hacer cómo podemos emplear la tecnología en una perspectiva didáctica este lo que aprendí es la incorporación de la tecnología en el aula tiene que ser de manera paulatina ¿qué nos está pasando en la pandemia? que no fue de paulatina sino que de un día a otro pasamos a Zoom o sea este fue algo es abrupto completamente pero reconozcamos que la manera como nos vamos familiarizando con esta herramienta y la manera como vamos encontrando potencialidades y limitaciones para el trabajo con los alumnos es a partir de esta experimentación necesaria que tenemos que hacer los docentes reconocieron que su práctica con la tecnología digital cambió que los alumnos aportan informaciones sobre opciones tecnológicas recuerdo muchos casos donde los docentes decían estoy utilizando esta aplicación porque los alumnos me dijeron oiga profesor se puede bajar esta aplicación es gratuita y nos ayudaría en esto entonces hoy lo que encontramos es los alumnos son más hábiles y no nos asustemos nuestros alumnos son más hábiles en el uso de tecnologías por primera vez de un tema el alumno sabe más que el docente pero saben que utilicemos esto como ventaja esto es utilicemos esto para el trabajo con los estudiantes porque entonces podemos invitarlos a que ellos nos propongan también estrategias nos propongan aplicaciones nos propongan incluso videos youtube etcétera este que muestren un interés por decirnos oiga profesor usted también podría trabajar acá qué otra cosa aprendimos en el caso de los estudiantes son hábiles pero no tienen hábitos de estudio o sea son muy hábiles en tecnología digital nos dan la vuelta pero no tienen estos hábitos de estudio necesarios que no esto es muy importante que no basta con hacer una acción o sea a veces resolvían las cosas con la tecnología digital en ocasiones incluso esa acción la toman como juego o como diversión pero no logran profundizar en el contenido de esta acción y ahí me surgió una idea didáctica me recordó una idea didáctica actuar no es interaccionar o sea puedo hacer la acción pero no necesariamente puedo llevar la acción a la reflexión cognitiva que se necesita la tecnología digital favorece la distracción por eso no me preocupa honestamente yo fui alumno en aulas universitarias y de la normal en los años 60 y 70 y saben que también me distraía y saben que también escribía un recadito a mitad de la clase y se lo daba al compañero pasas a lo Juanito y ahí iba el recadito de mano en mano hasta que llegaba a manos de Juanito qué pasa hoy que ya los alumnos no hacen eso toman el smartphone y mandan un recado al compañero y se acabó el problema sí o sea que nos distrajéramos los alumnos nos distraemos la pregunta es por qué nos distraemos la respuesta es porque no nos está interesando lo que está pasando en la clase al navegar se vuelven dispersos encierra al alumno ya que no ve a su alrededor solo lo que está en su smartphone viven chateando no lo vamos a evitar no lo vamos a evitar y yo mismo recuerdo estar en un curso con profesores de el nivel de educación normal y yo vi un profesor que llevaba casi 20 minutos con su smartphone en la mano este durante la clase y seguía la clase y él seguía con el smartphone en la mano y me me puse nervioso porque todos los docentes siempre tendemos a pensar mal me puse nervioso y me fui acercando despacito a él y cuando llegué a él le pregunté con atrevimiento de mi parte profesor ¿qué estás haciendo? y me respondió estoy en el libro que usted está señalando y me movió el smartphone y yo vi que era el libro el cual yo estaba mencionando las referencias me quedé impresionado porque dije es más fácil pensar mal que pensar bien no digo que siempre pensemos bien de nuestros alumnos pero cuando encontremos algo que hay que cuidar preguntémonos a qué se debe esa conducta pero cuidémonos como docentes de esta tarea de pensar mal la tecnología digital nos enfrenta a otro reto que no habíamos tenido el pensamiento convergente frente al pensamiento divergente ¿qué es el pensamiento convergente? es el pensamiento donde solamente hay una respuesta única yo pienso que hay materias que hay partes de las diversas materias que tienen que tener respuesta única por ejemplo los elementos en el caso de la química por ejemplo la anatomía o la fisiología en el caso de la medicina y así uno pudiera decir hay cosas que tienen que poderse denominar de una sola forma y no hay distintas formas pero pienso que no podemos solamente quedarnos en el pensamiento convergente sino tenemos que abrir y reconocer que la tecnología abre mucho más posibilidades para el pensamiento divergente esto es para ofrecer distintas explicaciones ante un fenómeno específico yo lo he visto lo he discutido incluso con algunos colegas en matemáticas y dicen bueno algunos ejercicios en matemáticas si se resuelven con estrategias un poco diferentes pudieran llegar a resultados que son correctos esto es no necesariamente hay una estrategia en el pensamiento didáctico en el pensamiento matemático entonces esto de alguna manera implica que ayudemos al alumno a que él vaya construyendo también su propio sistema de pensar y esto de alguna forma se puede puede uno decir que se encuentra o está inducido por lo que se encuentra en línea aquí me voy a ir un poquito más allá del artículo que escribí porque en el artículo que escribí planteé seis principios didácticos y yo he estado le he estado dando vueltas le he estado dando vueltas a todo lo que me faltó en ese artículo y probablemente me falte en esta conferencia porque todavía en la mañana pensaba quizá habría que meter algunas otras cuestiones pero pensar en principios didácticos y voy a aclarar una cosa cuál es nuestra diferencia con el constructivismo el constructivismo plantea prácticamente como una especie de cajón las actividades que hay que realizar para que el alumno vaya construyendo su aprendizaje la diferencia del pensamiento didáctico es que piensa considera que el profesor es profesional del trabajo que está realizando y que actúa en función de una serie de principios que le pueden orientar su trabajo pero que cada condición escolar cada grupo cada momento de un grupo requiere repensar apoyarse en un principio didáctico para tomar una solución o para dar una respuesta al estudiante voy a empezar con un principio didáctico que me parece fundamental y es la interacción o sea tenemos que lograr que el estudiante interactúe no es sólo una interacción con los alumnos es una interacción que el alumno tiene que interactuar el interactuar no escuchar la presentación como ahorita yo lo estoy haciendo el alumno tiene que interactuar con la información con sus compañeros y acá de alguna forma ya no los tenemos presentes pero sí podemos formar un grupo de whatsapp o cualquier otro tipo de grupo que nos permita que los alumnos estén intercambiando entre ellos si les damos la posibilidad de intercambiar pero esto implica intercambiar sobre información relevante interactuar con un problema significativo y esta sí es tarea nuestra es tarea nuestra decir a ver este contenido se vincula con este tipo de problemas voy a decir yo estoy preparando ya mi curso para la facultad y lo que he pensado para el problema para el curso de didáctica como problema significativo es regreso a clase semipresencial en modelo híbrido la didáctica que puede decir y entonces desde ahí desde lo que encuentren en el periódico como punto de partida vamos a empezar a trabajar con la información que la didáctica pueda ir construyendo y finalmente y sería deseable lo que pasa es que ahora se nos complica antes lo teníamos en la presencialidad lo teníamos más este más fácil era este los docentes intercambiábamos de forma natural no necesitábamos espacios muy 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 específicos intercambiábamos en el corredor intercambiábamos en la sala de firmas cuando nos encontrábamos intercambiábamos cuando decíamos oye no tienes clase en este momento pues yo tampoco porque no nos sentamos a platicar un poco los docentes intercambiábamos permanentemente que nos estaba pasando con los estudiantes hoy nos es difícil pero tendríamos que ver si podemos encontrar un lugar donde intercambiemos con compañeros de nuestra confianza sobre cómo estamos trabajando pero veamos que esto de alguna forma tiene que interrelacionarse permanentemente esto es información docentes con información lo que yo hice al principio de esta conferencia es intercambiar información decirles miren hay este libro acaba de aparecer este libro este libro es relevante etcétera es ir abriendo rutas de información que nos vayan ayudando de alguna manera a ir trabajando temas que nos pueden ser este relevantes pero esto lo plantearía como el primer principio didáctico si el estudiante no logra interactuar interactuar con la información con sus compañeros con el problema y con los docentes va a ser difícil que aprenda esto es si el papel del estudiante el papel histórico al estudiante es yo procedo yo docente poseo la verdad tú tienes que escucharme y tomar nota y hacer lo que yo te digo este eso no ayuda a esta tarea de interacción como principio didáctico un segundo principio didáctico reconocer la complejidad de nuestro trabajo existe en lo presencial de múltiples formas porque lo presencial nos ayuda a marcar como ritmos esto es cuando vemos en las caras de nuestros alumnos que nos tenemos que detener porque no entienden bien un contenido cuando vemos que un estudiante en su pregunta o en sus reacciones nos ayuda a decir no vas bien tienes que ir por otra ruta este nuestro reto es dosificar siempre los contenidos nuestro reto es trabajar con los momentos del grupo el gran problema ahora es como entiendo el momento del grupo por ejemplo yo cuando estoy incluso en una conferencia presencial yo veo la cara del auditorio en este momento solamente estoy teniendo la oportunidad de ver en la pantalla a tres de ustedes o sea sé que hay un grupo muy grande de profesores que están en la conferencia pero no los estoy viendo y nos está pasando esto con los alumnos y entonces cómo vamos determinando el ritmo del trabajo con el alumno por eso digo es más difícil cuando los estudiantes no están presentes yo pienso que el rectángulo del zoom este rectángulo que tengo frente a mí se parece más a la educación tradicional que a un modelo de interacción hay necesidad de construir una forma de trabajo que vaya más allá del conocimiento de programas de aplicaciones de objetos de aprendizaje y esto me parece relevante trabajar en línea no significa dejar lecturas y pedir que resuelvan un cuestionario no significa dejar tareas a mí me ha impresionado mucho mis alumnos tienen de la licenciatura tienen que llevar acá en México cerca de ocho asignaturas y me dicen es que nos dejan tantas tareas los profesores que estamos abrumados o sea no se trata de que cada profesor en la clase dejemos una tarea entendamos qué momento están viviendo los alumnos los foros los wikis todos los medios de intercambio no necesariamente posibilitan condiciones de aprendizaje pero son importantes para el aprendizaje el tercer principio a mí me parece fundamental no sé no sé si lo debía de haber escrito como el segundo principio es construir con nuestros alumnos un vínculo pedagógico o sea no es el vínculo porque yo soy el docente no es el vínculo porque tú te inscribiste o te inscribieron en mi curso o te tocó mi curso eso eso no da el vínculo el vínculo se construye a través de un reconocimiento mutuo de que estamos en una situación de aprendizaje y reconozcamos nosotros también hemos aprendido de nuestros alumnos nosotros también ahora con dos años perdón con dos semestres trabajando en línea podemos decir puedo mejorar en esto esto es un aprendizaje pero reconocernos mutuamente como sujetos de aprendizaje es muy importante en la relación pedagógica reconocernos también como personas como personas que coincidimos en un espacio y como personas que tenemos nuestros rasgos de personalidad y que cada alumno también tiene sus rasgos de personalidad este reconocernos más allá de la autoridad docente no es porque soy docente importa mucho el clima de trabajo que yo pueda establecer puedo lograr un clima de trabajo de confianza o puedo lograr un clima de trabajo de miedo o de sencillamente ¿sabe qué? yo vengo a clase hago lo que usted diga pero no me importa más ahí no hay vínculo pedagógico y por eso implica mucho la actitud del docente para estar pendiente hasta donde podamos en línea de lo que están viviendo los alumnos no digo que lo trabajemos en público yo pienso que todos nosotros hemos tenido situaciones muy críticas con los alumnos en la pandemia por ejemplo alumnos concretamente que directa o indirectamente porque a veces no nos lo dicen a nosotros se lo dicen a uno de sus compañeros dicen falleció mi padre y entonces estoy enfrentando este problema y uno puede enterarse de eso y tiene que entender que el alumno está viviendo situaciones que le afectan que le importan que le son difíciles mi padre se quedó sin el trabajo etcétera no siempre nos lo dicen a nosotros a veces me llega por un tercer estudiante que me lo comenta y tengo que ser muy cuidadoso en la forma como se lo planteo al alumno alumnos les he llegado a plantear toma el tiempo que necesites para restablecer tu tranquilidad interna y después vemos cómo retomamos el curso de manera que puedas seguir en tu proceso de aprendizaje o sea tenemos que mostrarnos como personas ante los estudiantes y más en este contexto cuarto y quinto principio quizá el cuarto merecería que lo explicara amplísimamente no solamente en media pantalla todo aprendizaje y lo sabemos porque nos pasó en nuestra formación todo aprendizaje requiere esfuerzo no aprendemos digamos nada más por osmosis en que se nos peguen las cosas las cosas no se nos pegan o nos dedicamos a estudiar o no aprendemos requiere de alguna forma que el alumno asuma realizar una actividad en vez de otra actividad esto es que yo me siente a trabajar la materia este en que estoy cursando que le dedique un tiempo a esta materia y que no dedique ese tiempo a otra cosa que puede ser a chatear a ver youtube a platicar con los alumnos con mis compañeros etcétera quizá en algún momento esa actividad pueda ser recreativa o de mayor interés esta es quizá nuestra tarea ver si podemos de alguna forma por lo menos lograr actividades que para el alumno sean de interés pero el resultado de ese esfuerzo tiene que poder producir satisfacción este es un poco como lo contradictorio del principio o sea se requiere esfuerzo se requiere en palabras de Muriel es sacrificar la posibilidad de hacer una cosa para hacer la cosa que yo tengo que hacer al estudiar pero al mismo tiempo al darme cuenta de lo que estoy aprendiendo tengo que encontrar satisfacción y si no logramos que nuestros alumnos obtengan satisfacción como consecuencia de haber construido desarrollado entendido parte del contenido entonces estamos también obligando al alumno a que solo memorice mecánicamente yo me recuerdo como alumno universitario diciendo esta clase la tengo que memorizar porque este profesor no le importa nada y al final lo único que me va a pedir es que de memoria le devuelva lo que me está dando y otros profesores que me creaban retos y otros profesores que decían a ver cómo lo pueden interpretar cómo lo pueden construir entonces no hay aprendizaje sin esfuerzo insisto pero es mucho más significativo aquel aprendizaje que a partir del esfuerzo le crea satisfacción al alumno y entonces satisfacción y esfuerzo son por los contrarios que necesariamente tienen que estar presentes esfuerzo cuidado profesores cuidado colegas esfuerzo no significa hacerlo difícil no significa hacerlo complicado no significa desconocer los momentos que unos alumnos no avanzan porque la tarea le es imposible o porque no tienen las condiciones físicas intelectuales para realizar lo que se le solicita porque en ese momento aquí estoy diciendo dos cosas primero nuestra tarea no es hacerlo difícil nuestra tarea es crear un reto y segundo cuando el alumno no avanza nuestra nuestra cuestión es preguntarnos por qué no avanzó el alumno dónde está lo que le impide al alumno avanzar si está en que no tiene la tecnología que no tiene la conectividad o qué es lo que no tiene se trata de alguna manera que el alumno descubra que desea aprender el sexto y séptimo principio el sexto es crear ambientes de aprendizaje no es solo transmitir información o sea aguas no estoy diciendo que no debamos tener información que el profesor no deba ser un especialista en la materia que está trabajando pero el saber docente es un elemento fundante en la relación pedagógica algo que históricamente atrae a los alumnos es es que este profesor sabe sabe del tema que está trabajando pero no significa que todo mi curso deba ser una exposición de lo que yo sé el alumno aprende por lo que hace no por lo que oye el ambiente de aprendizaje es resultado no solo de una relación empática hay que buscar una relación empática sino de pensar en qué actividades puede desplegar el alumno o los alumnos en su tarea de aprendizaje pero ahí es a nosotros a los que nos toca construir este ambiente que vaya creando las condiciones de aprendizaje y por otra parte el otro gran reto que este es probablemente uno de los retos más grandes que tenemos es ayudar impulsar trabajar para que el estudiante construya el aprendizaje con un proyecto propio algo que dice Muriel es ¿por qué los profesores aprendemos tanto? porque cuando preparamos una clase la hacemos nuestro proyecto y entonces tenemos toda la información tenemos todo el contenido porque hemos trabajado nuestro proyecto de preparación pero nuestro proyecto no es el proyecto del alumno cuando llegamos al salón de clase y lo que nosotros necesitamos no es solo hacer una preparación de la clase sino ayudar a que el alumno vaya armando su propio proyecto de aprendizaje tiene que resolver el estudiante internamente qué significa para ir a materia y qué puede aprender y tenemos que ayudarlo a que repiense a ver estás en esta materia ¿por qué? porque la tienes que cursar y tienes que aprobarla o estás en esta materia porque piensas que piensas que te puede dar un aprendizaje y si piensas que te puede dar un aprendizaje comenta con tus compañeros escribe con tus compañeros qué aprendizaje consideras que esta materia te tiene que dar el docente tiene que crear estas condiciones el docente tiene que tenemos que aprender a presentar retos de aprendizaje hoy la palabra retos aprende en casa la fastidió porque en vez de tarea pone retos y ya fastidió la cuestión pero retos intelectuales retos que lleven al alumno a ver y esto cómo se resuelve y esto cómo se podría resolver yo recuerdo cuando empecé a trabajar este tema de un ejercicio que colocaba un profesor de ingeniería sobre un accidente de una avioneta y lo que planteaba era a ver estudie usted el accidente de esta avioneta estudie para ingeniería estudie las condiciones en las que se construye esta avioneta estudie los informes técnicos que los expertos han dado sobre esta avioneta y haga dos ensayos el ensayo uno donde usted explique las razones por las que esta avioneta es conveniente seguirla utilizando y el ensayo dos donde usted dé razones por los cuales esta avioneta no es conveniente que se siga utilizando por los riesgos que implica que le está abriendo al alumno la posibilidad de abrir los dos frentes de análisis de pensar los dos aspectos para enfrentar el problema solo aprenderá y este es un un lema didáctico casi casi lo estoy redactando de de sólo aprenderá aquel alumno que reconoce el objeto de aprendizaje como parte de su proyecto o sea los alumnos podemos memorizar y yo me recuerdo pasar haber pasado noches en mi casa memorizando el examen de mañana o sea podemos memorizar pero eso es muy distinto a que este tengamos el proyecto de aprendizaje como reto propio y entonces de alguna manera empecemos a desarrollar actividades incluso yo me reconozco actividades que iban más allá de lo que el docente me estaba pidiendo en el curso el octavo y noveno principio el octavo transformar un tema o contenido en un problema o en una situación problema esta es probablemente una de las tareas difíciles para nosotros los docentes o sea preguntarnos estamos acostumbrados a enseñar temas ustedes pueden decir es fácil no sé si sea fácil pero cuando yo estuve pensando el curso de didáctica cuando yo estaba en mi interior diciendo y ahora qué les voy a decir a los alumnos en un curso de didáctica en la licenciatura de pedagogía de la UNAM pues qué les voy a decir lo que les voy a decir es a ver aquí hay toda una discusión nacional sobre regreso a clases presenciales o no presenciales en realidad van a ser semipresenciales hay toda una discusión en medios pero hay toda una discusión académica empecemos desde esa realidad a preguntarnos los problemas didácticos que subyacen y esto es un poco lo que los docentes de alguna forma quizá mañana la semana que entra lo trabaje más vinculado al tema evaluación demanda preguntarse cómo puedo vincular este tema con algo real pienso que en el modelo humanístico integrador por competencias la actividad integradora o un proyecto desde el principio del semestre yo trabajo un proyecto desde el principio del semestre puede ayudar a esta tarea puede realizarse también por unidades o bloques del programa o por todo el programa pero esta idea de pensar en algo real es importante he visto profesores de bioquímica que piensan este dan datos de estudiantes que tienen diabetes y que les dicen a ver este de niños que tienen diabetes y les dicen a ver con lo que estudiamos de bioquímica cómo se explica la diabetes de estos niños o también lo han hecho sobre problemas de obesidad este o sea el tema es buscar cómo articulamos el otro es trabajar para que el alumno identifique un enigma un interrogante algo que yo diría muy 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 importante es la didáctica contemporánea no habla de motivación a ver presten atención porque este vamos a hacer esto para estar más contentos y empezar a trabajar la didáctica contemporánea no habla de motivación habla de trabajar a partir de un enigma o de un interrogante el problema pensar en un problema puede ayudar a que el alumno abra su interrogante cada alumno puede tener interrogantes distintos y esto es muy importante porque esto ayudaría a los alumnos a generar un intercambio entre ellos pero algo que me ha llamado la atención es desde el primer libro de didáctica de 1657 esto se tenía muy claro en ese libro se dice textualmente solo se aprenderá aquello que es deseable o sea no se aprenderá porque ojo una cosa es que yo memorice para el examen de mañana y otra cosa es que yo desarrollo un aprendizaje para mi vida por eso es solo se aprenderá aquello que es deseable aquello que el sujeto de un interrogante lo ha convertido en algo que sea significativo para él esto es esto es íntimo o sea no lo vamos a poder tocar en el alumno tenemos que intentar que el alumno lo vaya desarrollando en este sentido podría decir que en vez de motivación el deseo de aprender y lograr que el alumno se pregunte por qué está con nosotros por qué está con sus compañeros por qué está en el curso que no se olvide de eso permanentemente la ayuda el deseo de aprender es fundamental para el aprendizaje el principio de esto reconocer la convergencia de múltiples tiempos el tiempo didáctico o sea yo pienso que hoy tenemos más en esta situación en que estamos en línea tenemos que pensar mucho en los tiempos didácticos el tiempo didáctico es fundamental y yo aquí quisiera hablar de tres expresiones del tiempo didáctico el tiempo didáctico docente el tiempo didáctico en el alumno el tiempo didáctico en el aprendizaje y me faltó el tiempo didáctico en la interacción porque son distintos tiempos y estos tiempos didácticos convergen en el docente empieza con preparar traducir temas a problemas buscar información bibliográfica e internet hoy yo estoy llegando a mis alumnos también pensando a ver qué mesa redonda hay sobre las discusiones sobre regreso a clases retorno a clases de suerte que en esta discusión ellos se vayan también enganchando a lo que otras personas dicen analizar las diversas situaciones vividas en la relación pedagógica el profesor o sea analizar cuando vimos que los alumnos no respondieron con entusiasmo cuando vimos que las evidencias que nos estaban entregando eran insuficientes eran inadecuadas no era lo que habíamos planteado cuando vimos incluso que los exámenes tenían resultados bajos yo pienso que es muy fácil decir a los estudiantes tienen resultados bajos porque no estudian eso no ayuda en nada mejor tomemos el examen y digamos de a ver estos resultados tenemos que comentarlos y tenemos que discutir qué queríamos decir con cada pregunta o con cada tarea que había que realizar y por qué estamos encontrando deficiencias incluso he encontrado docentes que retan a los alumnos estos resultados bajos no se los voy a aceptar ustedes tienen que mejorar ustedes pueden mejorar y vamos a repetir el examen en tal otra fecha me dirán atrás a los contenidos sí atrás a los contenidos el tema es podemos lograr aprendizajes significativos o tenemos que cumplir a rajatabla todos los contenidos nuestra tarea de retroalimentar de replantearnos incluso el curso eso son tiempos del docente este también en los tiempos del docente no lo escribí pero hoy es también cómo recibimos los o sea yo tengo el whatsapp en el whatsapp no nos diferenciamos estamos en el whatsapp todos yo leo el whatsapp de los que escriben los alumnos y leo también lo que los alumnos me mandan en el whatsapp este sea que me lo manden este abierto a todos o sea que me lo manden personal pero entonces yo tengo que dedicar un tiempo que antes aparecía que solamente tenía para mí para trabajar con el estudiante los tiempos de los alumnos los tiempos de sus saberes previos de sus condiciones personales este porque hoy te pueden decir mira este no sé si tengo covid estoy teniendo signos de temperatura no sé si mi familia tiene etcétera la forma como tiene acceso al curso no es lo mismo que tenga y tengo estudiantes que trabajan desde una condición que uno dice que tienes condición óptima hasta tengo alumnos que les digo están en un smartphone e incluso me tocó un estudiante en un smartphone este en la en un cerro entonces este seguramente ustedes les tocan más de este tipo de estudiantes entonces en qué tiempo se está el alumno trabajando qué retos y dificultades le representa el objeto aprender no no todos aprendemos en el mismo ritmo aunque el modelo educativo que tenemos es todos avanzan al mismo tiempo eso no es cierto cada estudiante avanza a su propio ritmo la disposición es importante fíjense que no estoy hablando de motivación en la disposición que el estudiante e incluso su capacidad es el tipo de capacidades que ha desarrollado no me gusta a mí trabajar competencias de hecho solamente hay un libro de César Kohl sobre capacidades me parece que es un concepto mucho más amplio pero bueno esa no es la discusión en este momento y los tiempos de aprendizaje los diferentes ritmos de avance que hay en un grupo no todos los grupos tienen el mismo ritmo este los puntos de dificultad donde se atoran los estudiantes la necesidad de construir información para aprender o de reconstruir información que ya traían pero que no manejaban de la manera adecuada los tiempos para generar procesos de aprendizaje yo pienso que los tiempos didácticos no se han analizado no se toman en cuenta sencillamente pareciera que no existen estos estos temas ya no están en el artículo que escribí este y los principios 11 y 12 el principio 11 es la autorregulación y autonomía me ayudó mucho armarlo el concepto de educación híbrida que encuentro en el documento de Puebla debo reconocerlo o sea uno también tiene que reconocer la fuente intelectual que le va ayudando a pensar este el aprendizaje requiere que el estudiante desarrolle capacidad para distribuir sus tiempos personales en la docencia necesitamos apoyar a los alumnos en esta distribución de sus tiempos personales pensando que tienen que llevar simultáneamente un conjunto de asignaturas este nuestros alumnos no están no han desarrollado una capacidad de autorregulación esto es de poder organizar si ustedes gustan un horario interno un horario yo lo tengo en una hoja de papel este no sé si sea lo más virtuoso o lo más funcional pero de alguna forma el estudiante necesitaría poder este decir este yo estoy organizando mi tiempo de esta manera para poder relacionarse con los otros y el último autonomía autonomía es básico en la educación universitaria en la formación universitaria el estudiante tiene que entender que él la ruta de trabajo académico es una ruta que él tiene que construir que tiene que construir una ruta para su trabajo intelectual que lo van a acompañar como profesional y como ser humano o sea yo entiendo esta parte del enfoque humanista como ser humano tiene que irse desarrollando en las potencialidades que puede tener el ser humano y como profesional de ingeniería de medicina de sociología etcétera de psicología cada una de las profesiones que tenemos la organización de actividades se puede articular diversos recursos o sea no nos preocupemos tanto por las aplicaciones perdón que sea un poco insistente en eso podemos buscar diversas fuentes libros artículos versiones pdf bases de datos hoy a los alumnos les digo a veces con mucha confianza este oigan este texto yo no lo tengo en pdf a veces me dicen fíjese que si lo encontré fíjese que aquí está y lo podemos compartir a veces me dicen pues no lo tenemos profesor y entonces no lo tenemos y tengo que buscar otra alternativa este la pandemia nos pescó en esta condición este podemos buscar y creo que esto es muy importante y que los alumnos nos pueden ayudar a buscar videos a buscar música a buscar conferencias en línea en youtube a buscar producciones estudiantiles en youtube etcétera o a pedirles que hagan producciones estudiantiles en video es este importante este si hay la posibilidad y si se pueden bajar o existen en la facultad simuladores este y pensar en ciencias sociales tenemos y yo creo que también en ciencias básicas tenemos muchas posibilidades de entrevistar actores sociales este entrevistar hoy haríamos entrevistas en líneas a quienes poseen un saber profesionistas trabajadores estudiantes no sé este alumnos etcétera con alumnos podemos explorar hábitos de estudio por ejemplo perdón hábitos alimenticios este podemos explorar hábitos de vida este los alumnos pueden intentar dirigirse a ingenieros y preguntar sobre ciertas experiencias profesionales etcétera o sea es cosa de que ideemos qué cosas se pueden hacer y qué cosas se pueden hacer a través de zoom este y luego los alumnos empiezan a decir es que yo yo conozco mi tío o mi tío conoce a tal otro familiar o he visto que me dicen que hay un amigo que lo puede hacer o sea los alumnos tienen una capacidad enorme de poder resolver cosas que podemos plantear en ese sentido hablo de concebir el trabajo colaborativo con y entre los estudiantes pero sin perder de vista la perspectiva del trabajo grupal tema que es mucho más complicado porque implica acercarse a la teoría de grupos otro de los temas que la pedagogía contemporánea sencillamente no se está contemplando ya me equivoqué yo con esto este pero qué es lo que permanece qué es lo que permanece y permanecerá el papel del docente como profesional del aprendizaje y de la formación no nos olvidemos de esto somos profesional o sea aunque sean ingenieros aunque sean sociólogos aunque sean médicos en la tarea docente somos profesionales del aprendizaje y de la formación este y de alguna manera tenemos que ayudar a también a que el sujeto piense que no solamente está aprendiendo sino que está desarrollando acciones de formación personal no olvidar ya lo dije el saber docente es fundador de la relación pedagógica y tenemos que lograr atraer a los estudiantes a partir de nuestro saber pienso que esto es fundamental y que no podemos perderlo y el aprendizaje es el centro de la relación pedagógica esto es de alguna manera lo que permanece y un reto es construir una forma de trabajo diferente a la que conocíamos el trabajo que ni el sistema educativo sabe muy bien cómo hacer yo no encuentro de veras hoy tendría que encontrar una gran discusión sobre esto que se llama híbrido presencial etcétera será una actividad semipresencial otros la llaman híbrida queda claro que tendremos que encontrar otra forma de dosificar los contenidos de organizar las actividades de los alumnos en un momento quizá no lo veo a corto plazo pero en algún momento quizá tengamos que pensar en alumnos presenciales y no presenciales y esto es un poco lo que quería trabajar en tiempos docentes también y asumir la integración curricular asumir que tenemos que revisar el plan de estudios que tenemos que reducir los contenidos que tenemos que pensar si podemos avanzar hacia un plan de estudios por problemas pensar si podemos integrar algunas materias o hacia temas generales o pensar en actividades o etapas curriculares integradoras cosa que ya el modelo lo tiene y que ustedes lo han realizado permanentemente bueno pues esto es la conferencia que tenía preparada espero que haya sido de su interés y no sé qué comentarios tengan con respecto de la misma muchas gracias doctor pues decirle que de entrada en una opinión muy personal es un tema muy interesante evidentemente es un reto para todo el docente universitario y el docente en general el encontrar nuevas formas de tratar de socializar el conocimiento de profundizar el conocimiento lograr que el alumno se apropie de él y a partir de estos momentos quisiera pedirles a todos ustedes los que tengan duda algún comentario alguna sugerencia alguna observación algo que quieran profundizar también respecto a la exposición del doctor escriban por favor en el chat para que hagamos una un ejercicio de reflexión porque esa es la finalidad esta jornada de capacitación tiene este ingrediente no solamente recibir el conocimiento de los especialistas y los investigadores sino que nosotros nos apropiemos de ello a través de nuestra propia reflexión y hacer clic con esta presentación es precisamente lograr que cada uno de nosotros diga algo se apropie de algo y vierta algo de la presentación que el doctor nos ha compartido quiero agradecerle de antemano y felicitarle porque ha sido algo muy profundo y algo bastante complejo que es necesario compartir dice aquí felicidades doctor excelente conferencia nos permite reflexionar acerca de la práctica docente que realizamos un reconocimiento a su persona pensando en lo que nos señaló nos dice Lorena Martínez Zavala sobre la equivocación de capacitar a los docentes en el uso de las plataformas cual considera que sería un tema o eje que ofrezca al docente elementos para enfrentar de mejor manera el reto educativo que estamos viviendo en tiempos de pandemia a ver estoy leyendo la pregunta de Lorena si no sé si yo puedo hablar de un tema que ofrezca elementos para el docente para mejorar el reto educativo yo diría que tenemos que aprender a reflexionar y utilizaría esta expresión tenemos que aprender a reflexionar sobre lo que está pasando día a día en nuestra relación con los estudiantes o sea pienso que no podemos perder la sensibilidad docente que todo docente debemos desarrollar y pienso que ese es otro principio que me faltó enunciar la sensibilidad docente de percibir al grupo percibir a los alumnos percibir qué cosas están funcionando dónde los alumnos se están atorando dónde los alumnos definitivamente no pueden o incluso se están alejando de la actividad que pretendemos y de alguna manera yo sé que es muy difícil que es muy difícil pero tendríamos que encontrar un mecanismo cuando no puedo yo que me hablen todos porque sería imposible lo que se me ocurre es decir pero digo lo que se me ocurre es aplicar de la plataforma Zoom la la que me permite organizar pequeños grupos y organizar pequeños grupos al azar y decirles por favor discutan esto y de alguna manera yo estar pasando lo que es lo que me permite la plataforma de grupo en grupo para ir tomando una sensibilidad de qué es lo que les está pasando yo sé que cuando yo me meto al grupo interfiero la discusión que están llevando pero cada vez trato de decirles no me meto para sancionar trato de actuar no solamente de decir trato de actuar estoy para aprender qué es lo que está pasando y también ver qué podemos hacer mañana o qué podemos hacer en la siguiente clase o sea yo pienso que el gran reto que tenemos es aprender de cada momento entender que todos nuestros grupos pasan por momentos de aprendizaje por momentos que no están en nuestras manos y entonces ver si eso depende del contenido depende de que el conjunto del curso no les satisface de qué razón cuál es la razón o cuáles son las razones que los alumnos están expresando y las comentando con ellos con toda franqueza muy bien doctor aquí hay muchas felicitaciones para usted de parte de todos los que han seguido esta presentación pero me parece aquí una pregunta muy concreta que dice el doctor Juan Manuel González Alvarado dice así comentario y pregunta totalmente de acuerdo la la gamificación en educación superior infantiliza tiene sus límites y si no sabemos hacerlo bien creo que hacemos mucho menos que podemos rescatar de la gamificación para usarla en educación superior le soy honesto no lo he encontrado le soy muy honesto no lo he encontrado una de mis colegas que también escuchó por accidente o porque quiso esta conferencia hace unos días me dijo está esta conferencia en Uruguay para que veas como los orientando el tema de la gamificación y dicen lo contrario de lo que tú dices lamentablemente en esta pandemia tenemos tantos eventos simultáneos y tantas actividades simultáneas que yo digo es una gran riqueza la verdad es una gran riqueza porque he podido estar en conferencias en Argentina en otros países este que me han parecido muy relevantes y que no pudiera haber estado he podido estar en conferencias mexicanas también que me hubiera implicado desplazamiento a México este y he podido estar en ellas gracias a esta tecnología este pero no puedo estar en todas y también lo reconozco o sea hay muchas que me quedan pendientes tengo en mi agenda a ver si puedo encontrar esa mesa redonda sobre gamificación pero lo que yo he visto de las aplicaciones que se han hecho con gamificación me parece que enfatilizan lo que mi colega me dijo es ve otro ángulo no lo he logrado hacer lo debo reconocer gracias doctor aquí hay una pregunta muy interesante de parte de delza patricia ojera carreto que dice así cuáles son sus sugerencias enfáticas para resolver el cúmulo de información a la que están expuestos en conocimiento yo pienso que tenemos que ayudar a una cosa a que el alumno vaya discriminando el valor de la información y eso lo logramos muy fácil o sea en eso yo no tengo problema con mis estudiantes que ellos puedan discriminar el valor de la información esto es cuando una información es confiable es académicamente válida es relevante y cuando una información aunque parece académica no tiene un sustento por el lugar donde está la publicación que uno pudiera decir este es valiosa entonces yo pienso que lo que tenemos que enseñar a los alumnos es a discriminar no podemos y ojalá no lo hagamos impedirles que busquen la mayor información incluso la que nos contradiga tomo por ejemplo la pregunta que me dieron hace ratito sobre gamificación o sea esa pregunta contradice lo que estoy diciendo pero no importa a mí me crea un reto yo pienso que los docentes tenemos que también ser ante nuestros estudiantes abiertos y decir este tema no lo he trabajado este tema no lo tengo con claridad este tema lo puedo estudiar pero en este momento no tengo otra respuesta si me explico algo que aprendimos en la experiencia con los estudiantes pero fue este un año de trabajo digital de tecnología digital este con alumnos de bachillerato fue el uso de wikipedia algo que aprendimos porque lo que nosotros decíamos al principio es wikipedia no cuando les preguntamos en grupos focales a los alumnos por qué usan wikipedia encontramos muchas razones valiosas la primera era uso wikipedia cuando no le entiendo al profesor y cuando no le entiendo al profesor por lo menos wikipedia me da una pista ya me dijeron que no es válida ya me dijeron que no es lo mejor pero me da una pista y segundo uso wikipedia porque wikipedia tiene hipervínculos y entonces aunque yo inicie con la información de wikipedia el hipervínculo me va llevando otra información entonces resumiendo lo que tenemos que enseñar a los alumnos es a cómo tener la capacidad de seleccionar información pero no nos asustemos ayer a mí mismo me pasó ayer yo estaba preparando cuando terminé de preparar la conferencia estaba preparando un artículo y yo decía a ver yo recuerdo que está esta información en tal lugar la busqué en internet y de esa búsqueda abrí otra búsqueda y abrí otra búsqueda o sea no nos asustemos así es el internet o sea algún colega escribió o dijo el otro día en una conferencia es que yo cuando entraba a una biblioteca veía un libro y veía el de lado y veía el siguiente y entonces me interesaba por tres o cuatro libros discúlpeme en internet nos pasa igual o sea empezamos una búsqueda y vamos tomando otra y vamos tomando otra no nos preocupemos no nos preocupemos por eso preocupémonos porque el alumno sistematice preocupémonos porque el alumno logre reflexionar lo que vimos en la preparatoria es que los alumnos hacían la actividad pero no la reflexionaban y eso es muy importante o sea la tecnología es gran seductora de cosas pero tenemos que lograr que el alumno con la tecnología logre reflexionar logre analizar si no no desarrollará no construirá un proceso de aprendizaje completamente de acuerdo aquí hay otra pregunta antes de esta última o esta siguiente pregunta decirles a todos los compañeros que ya está en el chat el registro de asistencia y de opinión acerca de esta participación del doctor Ángel Díaz Barri dice así Elizabeth Leal el cambio pensado en el momento histórico que vivimos es cada vez más impactante hoy debemos pensar fuera de la caja ir más allá de vernos como enseñantes buscar alternativas para promover nuestro aprendizaje para impulsar el pensamiento divergente y estratégico de todos los que interactuamos para compartir y aprender cuál sería la agenda a atender más allá de la transformación de los modelos educativos y de los planes de estudio desde la educación superior hasta la educación inicial o a la inversa no puedo abrirme ahorita a todo el sistema educativo porque sería muy muy largo este podría decir que si realmente la escuela primaria lograra transformar sus planes de estudio a planes de estudio por problemas y por proyectos en vez de materias ganaría muchísimo ganaría muchísimo y no es que los contenidos de las materias no se trabajen sino se van a trabajar de una manera integrada pero ya no lo podemos hacer en secundaria ni en bachillerato porque la formación y el contrato de los docentes es por asignaturas y este es el problema también que vamos a tener en la universidad sin embargo hay universidades que se adelantaron a la pandemia y que le piden al docente o le contratan al docente por asignatura tantas horas presenciales y tantas horas en línea o sea vamos a tener que pensar otra forma del trabajo docente otra estructura de la universidad probablemente la pandemia yo no digo que en este año pero probablemente en 4 o 5 años como resultado de la pandemia estemos pensando en otras estructuras universitarias ¿qué es lo que yo les digo a los políticos y se los he dicho en su cara con mucha claridad o a las autoridades del sistema educativo les he dicho esperábamos de la cuarta transformación que realmente presentara un proyecto educativo que fuera diferente no basta criticar el neoliberalismo en una de las de las de las láminas que presenté presenté como los libros que se están escribiendo en este momento apuntan a cuestionar estas expresiones en donde los modelos de trabajo del mundo industrial se han metido al mundo universitario y tenemos que regresar el mundo universitario al mundo de lo académico y en el sentido de Freitag al tema civilizatorio de la sociedad la crisis que experimenta la sociedad mexicana que es una crisis enorme que es una crisis que nuestra generación no pensaba vivir ni heredar por supuesto está siendo un espejo de que la universidad actual no cumple con la función civilizatoria en términos de Freitag que debería cumplir y por eso se me hace importante ese libro aunque esté agotado por eso se me hace importante no puedo hablar del otro libro porque soy honesto lo bajé ayer antier porque me llegó son de las cosas que la red nos permite me llegó me lo recomendaron y cuando yo dije está apareciendo y está en línea hoy va a ser otra de las ventajas yo no voy a perder mi biblioteca personal no la voy a perder pero tengo que también pensar que hoy estoy organizando mi biblioteca virtual y tengo que decirle a mis alumnos cada vez les digo más a ver ustedes son estudiantes yo cuando era estudiante podía tener máximo al terminar mis estudios quizá 20 libros porque costaba mucho ir adquiriendo un libro ustedes son estudiantes hoy tienen una gran ventaja muchos libros mucha información la tienen en pdf por favor hagan bibliotecas digitales esto es su futuro profesional gracias doctor de verdad tenemos aquí muchas felicitaciones por su valiosa exposición y yo solamente voy a decir la última de las preguntas esto no quiere decir compañeros que no no sean más importantes o menos importantes ninguna de ellas solo que por cuestión de tiempo y sobre todo porque sabemos que el doctor tiene otras actividades que realizar voy a leer esta última de María Guillermina Castillo Bedoya dice así gracias doctor por transmitir su valioso trabajo de investigación mi pregunta es ¿puede explicar más sobre cómo el alumno puede construir su ruta de trabajo académico? ¿cómo inicia este proceso de construcción? ¿tiene una relación con su proyecto de vida? primero no es una declaración o sea no es una declaración donde yo le diga al alumno a ver dime cuál es tu proyecto de vida o cuál es tu proyecto profesional yo estoy trabajando con alumnos del último año en la licenciatura sé cuando empiezo a abordar algún tema de estos sé que todavía no lo tienen claro y yo me recuerdo cuando estaba egresando que no te lo tenía claro o sea yo pienso que eso tenemos que reconocerlo este proyecto se va armando poco a poco sí este lo que nos toca a nosotros es reconocer que el estudiante tiene que ir construyendo eso tiene que ir asumiendo que aprender es su responsabilidad que aprender es algo que lo va a lograr si él toma el aprendizaje como un reto personal si él asume que hay tareas que tiene que hacer que esto implica esfuerzos voy a decir otra palabra que implica sacrificios sacrificios en términos de decir ahorita podría estar haciendo otra cosa divirtiéndome o chateando etcétera pero tengo que estudiar sí o sea implica eso pero entonces el estudiante tiene que ir armando el trabajo escolar el trabajo en la materia como un proyecto personal y es muy importante que el estudiante vaya clarificándose personalmente de esta materia que espero o que quiero y por qué lo quiero y si lo quiero qué tengo que hacer pero esa es una tarea que él tiene que hacer nosotros podemos ayudarle a reflexionar sobre ella nosotros podemos de alguna forma pedirles que en algún momento la escriban suelo en algún momento decirle a los alumnos escriban lo que están esperando de esta materia en ese caso no lo compartan enciérrenlo o en otros momentos compartanlo y discútanlo y al fin del semestre preguntarles a ver lo que esperaron y lo que lograron cómo se articula y qué pendientes quedan siempre les abro la tarea aún en el último semestre cuando ya están digamos para graduarse siempre les abro la pregunta y qué es lo que nos falta qué es lo que nos falta incluyéndome o sea no es qué es lo que les falta qué es lo que nos falta porque si no nos asumimos todos como sujetos de aprendizaje que compartimos un momento en donde hay saberes distintos me queda clarísimo o sea el saber docente tiene que ser un saber acumulado por la experiencia y acumulado por el manejo de información me queda muy claro eso no lo voy a cuestionar pero el estudiante también tiene saberes y entonces estamos en un espacio donde hay saberes que estamos entrando en interacción yo también con un proyecto de aprendizaje porque no podemos negar por ejemplo que hoy con toda esta tecnología de Zoom yo ayer les decía estaba comentando con una exalumna hace dos días por Zoom alguna tarea y le digo no puedo hacer esta función en Zoom y me dice le voy a buscar un web para que pueda encontrar cómo se hace esa función en Zoom siempre me negué siempre me negué o sea ayer también en una entrevista me lo hacían recordar siempre me negué desde que empecé a usar la computadora en los años 80 del siglo pasado siempre me negué a tomar un curso nunca tomé un curso le pedí a un compañero después de encenderla le pedí a un compañero a ver cómo se usa Word y empecé a trabajar Word y desde ahí empecé a ver el reto de cómo manejaba esta cuestión no soy un experto en computación pero yo digo es un instrumento no es mi finalidad y lo que critico de los tecnólogos es que lo han hecho finalidad y no en un instrumento de trabajo entonces más importante y aquí es donde viene mi crítica a la universidad y mi crítica a lo que hacemos en el aula mi crítica a la universidad es nos hemos convertido en instituciones que buscamos puntos que luchamos por puntos ojo estoy coordinando el posgrado en educación y estamos postulando al PNPC del CONACYT o sea estamos por eso pero lo que no debemos perder cuidado es bueno creo que como institución también tendríamos que pensar y cuál es el proyecto civilizatorio que tenemos con la ciudadanía del estado de Tlaxcala y por otra parte en el caso del aula pensar y cómo ayudo a estos alumnos a que tengan un proyecto de aprendizaje y que desde este proyecto de aprendizaje vayan armando su proyecto de desarrollo profesional incluso desde que empiezan a estudiar la licenciatura porque yo pienso que algunos abandonos no puedo decir todos pero algunos abandonos se deben a que el estudiante no tuvo con claridad a qué proyecto profesional se estaba empezando a escribir sobre qué proyecto profesional tenía que empezar a avanzar es una tarea difícil por eso yo digo la docencia es una tarea compleja y digo otra cosa la docencia es una tarea que no tiene formas de evaluación sé que estoy muy radical en este tema pero yo pienso pero algunos abandonos no hay forma de homologar lo que no es homologable y lo que no es homologable es cómo logro relacionarme yo con mis estudiantes incluso con mis diferentes grupos con los que trabajo no es que sea persona diferente es que son condiciones diferentes para entender amordarse y trabajar con un grupo buscando que pueda potenciar lo más que puede para su aprendizaje no sé si respondí pero es una reflexión grande que estoy haciendo ¿no? pues doctor muchísimas gracias yo creo que todos tenemos un punto de reflexión igual que tendríamos que incrementar que alimentar que alimentar a fin de sacar nuestras propias conclusiones que coayuven a mejorar nuestra tarea en la educación y en la vida personal hablábamos en un principio de que esta es una situación inédita en el mundo y que bueno pues no escapa de nuestra tarea que es educar a la sociedad bueno ahora sí me permito agradecerle y en un momento van a presentar el reconocimiento que la Universidad Autónoma de Tlaxcala hace a su persona doctor solo una cosa antes de terminar perdón adelante doctor adelante este como le digo a mis alumnos saben que esta pandemia lo que me ha impedido es poderlos abrazar yo les quiero dar las gracias por estar aquí en la conferencia porque para mí también es una gran satisfacción ver que para ustedes es interesante este esto que estas cosas que digo lástima que no los pueda abrazar es algo que la pandemia nos ha impedido en esta relación humana que es necesaria pero un abrazo virtual este antes de que concluyan con lo que está planteando claro que sí siempre es un honor estar cerca de de todos ustedes compañeros docentes y de de en especial hoy del ponente que es el doctor Ángel Díaz Barriga ahora sí proyecta por favor este el reconocimiento que dice así la universidad autónoma de Tlaxcala la secretaría académica otorga el presente reconocimiento al doctor Ángel Díaz Barriga por haber impartido la conferencia repensar la universidad la didáctica una opción para ir más allá de la inclusión de tecnologías digitales dirigida a la comunidad universitaria realizada en modalidad virtual con una duración de dos horas atentamente por la cultura a la justicia social Tlaxcala a cuatro de agosto de veinte veintiuno firman el doctor Luis Armando González Plasencia rector y el doctor Enrique Vázquez Fernández secretario académico doctor nuestro agradecimiento más profundo el reconocimiento indudablemente a su persona a su trayectoria a sus reflexiones que nos dejan motivados para seguir incrementando y mejorando nuestra tarea para con nuestros jóvenes aquí en Tlaxcala déjame decir otro detalle perdón estoy rastreando todos sus chats obviamente no los puedo responder todos pero lo que estoy viendo es que dos de ustedes uno ya subió al chat el link para el libro de industria académica y otro compañero ya subió el link para lo de modelo híbrido de Puebla me gusta mucho porque quiero enfatizar esto es lo que nuestros alumnos están haciendo en la clase y podemos impulsarlo que pasa que yo como conferencista yo como docente a veces no estoy en el chat o sea no puedo estar dando la clase atendiendo la clase o atendiendo lo que se está trabajando en el grupo y estar viendo el chat entonces ahorita aproveché que Edgar hablaba para yo darle una ojía al chat o sea como nos tenemos que desdoblar en nuestros tiempos eso es lo que quiero enfatizar perdón por ser tan metiche no doctor al contrario muchas gracias porque por ahí dicen un ojo al gato otro al garabato pero así estamos todos mientras estamos dando clases aprovechamos para atender varios elementos sin perder la concentración acerca de lo que es nuestro objetivo al dar la clase doctor muchísimas gracias a todos los presentes también gracias por su asistencia hoy cumplimos la tercera jornada mañana estaremos avanzando con la cuarta y que toda esta secuencia de talleres conferencias realmente sirva para y contribuya para mejorar cada una de las actividades que nosotros hacemos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala desde aquí desde la Secretaría Académica en la Universidad Autónoma de Tlaxcala doctor le abrazamos virtualmente y a todos y cada uno de ustedes de la misma forma hacemos extensivo nuestro abrazo nuestra felicitación nuestro afecto y deseando que todo mundo esté bien que se proteja que sigamos siendo también quienes multipliquen socialicen las medidas de seguridad para que todos nos veamos algún día en la calle en las aulas en algún otro lugar de manera presencial gracias a todos ustedes en marabuena feliz día adelante con nuestras actividades gracias doctor un abrazo saludos buen día gracias gracias Gracias.